En Morelia, el gobernador del Estado y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevaron a cabo el lanzamiento nacional de los 12 puntos para la seguridad de tu familia, enmarcados en la campaña nacional de prevención de la trata de personas. El programa Beca Futuro llega a Baracho, Michoacán, en donde 1.136 jóvenes estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad recibieron apoyo para continuar sus estudios. En Villa Madero, con el objetivo de apoyar a mujeres cabezas de familia, se entregaron recursos del programa Palabra de Mujer a 500 michoacanas, con una inversión total de más de un millón de pesos. Continúa el trabajo por parte de la Administración Estatal en la tenencia de Zenobio Moreno, municipio de Apatzingar, donde inició la remodelación de espacios educativos, así como entrega de mobiliario y equipo. Igualmente, el telebachillerato de la tenencia Presa del Rosario recibió equipo por un monto de 773 mil pesos, además de herramientas para los talleres que ofrecerá el ICADMI e Instrumental para la Casa de Salud.